¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Tree Houses con su buen amigo el Peter que en esta ocasión te trae en esta sección de tips y trucos como reclutar a los alumnos de las diferentes casas. Como tú ya sabes, el juego cuenta con 3 casas y tú vas a tener que elegir con una de estas 3. Sin embargo, al elegir esto, siempre te vas a quedar con alumnos que te hubiera gustado tener pero que no puedes conseguir. Recordemos que en las 3 casas hay alumnos que son muy buenos y que tienen un potencial increíble y que esto los hace casas muy balanceadas y que siempre vas a decir bueno, a mí me gustaría llevarme a este o este para que mi casa sea la más fuerte de todas. Así que en el video de hoy yo te voy a revelar la forma con la cual puedes picharte a los alumnos de otras casas. Sin embargo, tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Primero que nada, debes de subir lo más rápido posible tu nivel como profesor para que si puedas enseñarle a más alumnos la forma más rápida posible. Pero también porque de esa forma tú vas a poder aprender nuevas habilidades ya sea de fuerza, habilidad, fe, la espada, el hacha, la coraza que quieras cargar o demás que será muy indispensable en esta sección. Si tú todavía no sabes cómo se hace esto te recomiendo que veas mi video en donde te enseño cómo se suben estas habilidades el cual ya está en el canal y que puedes checar en la lista de reproducción que está en la descripción de este video. Lo segundo que tienes que tomar en cuenta y eso es algo que tienes que hacerte a la idea desde ya es que no vas a poder hacerte de los principales líderes de las casas no te puedes hacer de los príncipes de la princesa, de Milady, o sea de los principales olvídate por completo de ellos así como sus segundos al mando o sus manos derechas. Ellos son completamente fieles a sus señores y no van a cambiar por ninguna razón de casa. Por último y también esto es algo que debes de tomar mucho en cuenta es que en el juego vas a poder llevarte un promedio de 10 alumnos al final a la batalla. Sí, como vayas subiendo de nivel y dependiendo de algunas batallas puedes poner a algunos alumnos como backup pero al final del día no puedes tener absolutamente a todos al mando o que estén luchando. Es por eso que no vas a poder subirlos a todos de nivel y sería un desperdicio tratar de tenerlos a todos. Además que por el requisito como vas a ver ahorita con el cual se necesita para poder pues llevártelos a tu casa verás que es prácticamente imposible llevarte a, pues no a todos pero al resto de los que sí se deberían de poder. Al menos en tu primera vuelta ya que cuando acabes el juego se te desbloqueará el modo New Game Plus donde habrá otras cosas que te pueden ayudar a llevarte algunos cuantos más pero para eso también haré un video dentro de un futuro no muy lejano donde hablaré sobre el New Game Plus y si este video ya es viejo checa también ese video que te puede ayudar a ver lo que puedes hacer en un futuro no muy lejano cuando elijas tu segunda casa. Pero bueno amigos ya pasando en materia hay que dejar muy en claro que hay muchas formas para lograr que los personajes de otras casas puedan llegar a unirse a nuestra casa. Aquí les voy a mostrar la forma no podría decir que es la más rápida pero es la forma en la cual sí o sí se te unirán y es a través de los atributos que tú tengas en tu unidad que por lo menos tienes que tener en C. Si los tienes por lo menos en C vas a tener que además de eso también vas a tener que darles regalos platicar con ellos invitarlos a comer para que tengan una relación en los que sientan que te conocen lo suficiente para que se unan a tu casa. Pero si tú llegas a tener M, B o incluso B más alguno de estos atributos entonces el alumno pasará directamente a decir sabes que tú estás muy cabrón en esta habilidad que a mí me interesa y entonces me quiero ir a tu casa y puedes descuidar un poco las otras partes de irte a comer o darles regalos porque al final del día es muy caro estar dándoles regalos y no hay suficientes en el juego para tener a todos los alumnos ahí. También en ciertos momentos y si hablas constantemente con cada uno de estos alumnos habrá ciertos puntos dentro de la historia en que ellos te dirán que tienen cierta misión que están interesados en hacer contigo. Esta misión de una vez te aviso que no da nada de experiencia pero aumenta de forma magistral cuánto está interesado el alumno e ir contigo. También hay algunas veces como por ejemplo en el caso de Sylvain que si tú escogiste ser tu versión mujer a él simplemente porque ya eres mujer y como es un conquistador te va a decir ah sí me voy a tu casa así de rápido y sencillo. Hay por ejemplo está Christine que no es un estudiante tal cual pero que con que tú seas nivel 15 ella dice ok o sea ya eres nivel 15 quieres que me vaya a tu casa órale me voy a tu casa es lo único que te pide que seas nivel 15 pero vamos amigos esto es sumamente extraño no es algo que pase muy a menudo y es por eso que remalqué estos dos ejemplos es mejor irse por los atributos de cada una de las clases así que es muy pero muy importante que lo primero que tú hagas en el juego es que vayas y que empieces a conseguir con los otros maestros que estos te vayan a enseñar pues las diferentes habilidades que te pueden ofrecer ya sea en la fe en la razón en los puños en las hachas en las armaduras para que estas las empieces a subir y que también pues cheques mis videos en donde yo te hablo de cada habilidad que tienen estos personajes para que tú digas sabes que es que esto es lo que más me interesan y yo escogí los de esta casa entonces me voy a ir por estos por los que más necesito además que también dentro de un futuro no muy lejano y insisto si este video ya es viejo checa la lista de reproducción ve mi top 5 de los mejores alumnos y por qué es que los recomiendo y cuáles son sus ramas de habilidades a las cuales vas a poder acceder para que entonces te enfoques sobre todo a mejorar esas habilidades sobre todo dicho lo anterior ahora te voy a decir lo que necesita cada alumno para que se una a tu casa recuerda que cualquiera de estos lo vas a necesitar por lo menos en C o C más es prácticamente imposible que lo necesites en B pero también tomarlo en cuenta que podría ser que alguno de repente te salga con la sorpresita que lo necesitas en C empezaremos con Félix Félix te pide que tengas la esgrima o la espada como tú prefieras decirlo en este nivel en caso de que quieras reclutar a Ash este te pedirá que tengas en un buen nivel la lanza pasa lo mismo con Leonie que también nos estará pidiendo que tengamos en un buen nivel la lanza en caso de que tú estés interesado en Hilda esta te va a estar pidiendo que tengas en un buen nivel el hacha en caso de que tú estés interesado en conseguir a Bernadette o a Mercedes ellas te estarán pidiendo que tengas en un buen nivel el arco mientras tanto Caspar será el único personaje que estará interesado que tengas en un buen nivel los puños en el caso de lo que son Leehan Lawrence y Sylvain estarán bastante interesados que tengas en un muy buen nivel la razón mientras que Annette y Litzia te pidan que tengas bastante alta la fe si estás interesado en los personajes de Dorotea o de Ixnath ellos te estarán pidiendo que tengas un buen porcentaje de liderazgo pero si lo que tú quieres es que ya sea o Rafael o Ferdinand se unen a tu grupo entonces vas a tener que tener un muy buen nivel tu armadura ya entre nuestras últimas opciones que tenemos son Merian o Petra y para ello lo que tú vas a necesitar es tener un buen nivel de equitación y aquí lo que se me hace muy curioso es Petra porque ella no es muy buena en esta rama y en donde más resalta ahí no te lo están pidiendo pero bueno como ya se los había dicho antes hay varios en los que pasa esto no en donde te están pidiendo que están interesados es en lo que realmente van a resaltar a lo largo de la historia y dejando hasta el final pero no por eso dejándola como la menos importante tenemos a Ingrid la cual está bastante interesada en la habilidad del vuelo para los que son criaturas voladoras como el Pegaso como puedes ver es muy difícil más en tu primera vuelta subir a en C o superior todas las habilidades si no es que prácticamente imposible ya en la segunda vuelta y sobre todo por las cosas que ya hablaré en el video de New Game Plus es muchísimo más fácil poder tener a la mayoría de estos personajes piensa bien qué personajes te pueden servir y te recomiendo que veas mis videos en donde hablo sobre cada uno de estos personajes dependiendo de la clase o casa en la que pertenece en un principio más que también hice un video en donde me concentro en los 5 personajes que más valen la pena de todo el juego para que lo tomes en consideración si tú crees que vale la pena y entonces solo te enfoques en esas ramas de las casas si este video te ayudó ya sabes que ese pequeño like siempre hace la diferencia si hay algún otro video que te gustaría y quisiera por favor déjamelo aquí en la caja de comentarios para que esté enterado dicho todo lo anterior yo soy tu amigo Peter y te estaré viendo en cualquier otro video que tenga de Fire Emblem Treehouse o cualquier otra guía que tenga en el canal para ti que estés muy bien y hasta el siguiente video bye bye